ok este me va a quedar mejor porque lo estaba haciendo al revés mira víctor está trabajando duro aquí ya tuve ya yo veo si así ya tuve estoy trabajando bien duro en la botella botella y la cerveza eso no es lo que le llaman boiler la vaina te pone viejo rápido en dos o tres años tuvo a estar de mi edad tú verás la vaina te pone viejo